Música Como para iniciar el recorrido. Larguísimo todo eso que puse por ahí. No sé si vamos a llegar a trabajar en relación a todo esto, pero mi intención es comenzar con una breve presentación sobre las características que tiene el sistema educativo en la actualidad, cuál es la nueva configuración del sistema y particularmente del nivel secundario. Cuál es el punto de partida de las normativas sobre convivencia escolar. Ustedes saben que en los últimos años, diría yo desde hace 15 años más o menos, que se está instalando en el sistema la noción de ciudadanía en vez de la vieja tradición disciplinaria basada precisamente en pensar que una acción es correcta o incorrecta, buena o mala, sino que se trata por el contrario de pensar esta idea del convivir con otros en el espacio escolar. Y vamos a tratar de pensar cuáles fueron los puntos de partida, los diagnósticos que se trazaron para iniciar esas propuestas. Después vamos a bajar a las escuelas. Cuando digo bajar a las escuelas, lo que traigo para compartir con ustedes es parte de la experiencia de trabajo nuestro. Puede ser muy diferente a lo que ustedes, que son quienes transitan cotidianamente en las escuelas, encuentran allí. Por eso digo, no se trata acá de presentarles una receta ni de mostrarles una suerte de verdad revelada, sino simplemente de señalar algunas cuestiones que nosotros encontramos durante el trabajo de campo y que insisto, pueden y hasta sería interesante que lo fueran, diferentes a las experiencias que ustedes tienen en las instituciones y que eso nos permita entonces compartir e intercambiar miradas sobre lo que acontece hoy. En cuarto lugar, bueno, cuáles son las tradiciones que persisten en la manera de pensar, y digo la disciplina a propósito, porque muchas veces le cambiamos el nombre, decimos que hacemos por ejemplo un acuerdo de convivencia, pero seguimos regulando aquellas tradiciones disciplinarias que el sistema siempre reguló, por lo tanto, más allá de un cambio de nombre, no hay un cambio en el sentido que se le otorga a esas acciones, y también algunas innovaciones, que efectivamente tuvieron lugar en el sistema. Por último, algunos desafíos que tenemos a futuro, aprendizajes, que nos permitan seguir pensando y que ustedes puedan retomar mañana o pisar a la noche mientras están en sus casas y piensan en esto, qué maravilloso poder, qué desafíos que tenemos en el sistema, y demás. Bien. Largo esto. Primero, la importancia que tiene la escuela, ustedes saben, como creadora de categorías etarias. ¿Qué quiero decir con esto? La adolescencia y la juventud no existieron siempre. ¿Sí? Sino que hay procesos, existieron procesos históricos que en algún momento permitieron la emergencia de algo que vamos a llamar adolescencia y de algo que vamos a llamar juventud. Como también, en algún momento aparece la noción de infancia. Ustedes saben que, de acuerdo a esos trabajos clásicos de Ariés, la infancia en la edad media no era considerada como un momento de... Digo, los bebés eran separados de la familia, eran alimentados por las nodrizas, no había alguna cuestión que estaba muy lejos de cómo hoy consideramos o concebimos a los niños y niñas. Y, por supuesto, lo que entendemos por familia. Por lo tanto, esto también tiene que ver con una construcción social. Y saben también que es, hacia fines del siglo XIX, en este proceso que vivía nuestro país, así como otros de América Latina, de consolidación de los estados nacionales, donde aparece, a partir de la 1420, la escuela primaria obligatoria. Y esa escuela primaria obligatoria tiene, entre otros cometidos, la creación de la infancia en nuestro país. El segundo cometido es la diferenciación de la infancia. ¿En qué sentido planteo esto? Bueno, entre una infancia normalizada o escolarizada, la que va a llevar guardapolvo blanco, y otra infancia que va a ser considerada digna de tutelaje, el menor. En el mismo periodo, en el mismo proceso, tenemos, por un lado, esta demanda a la escuela para que civilice y para que eduque a los niños, pero también el guardapolvo blanco nos permite reconocer quién no está en la escuela. Aquel que no porta el guardapolvo blanco es sujeto de tutela por parte del Estado. Y esto es muy claro cuando se incorpora, por ejemplo, la figura del menor en el Código Penal, que es apenas años después de la sanción de la 1420 de 1884. La escuela también es el lugar donde las edades empiezan a separarse, y por lo tanto, tenemos un proceso pensado de manera natural y secuencial, donde uno va a nivel inicial, después la primaria, y por último la secundaria, como procesos secuenciales que te van a ir convirtiendo en una persona adulta. Piensen, Piensen que, esto no es una sierra cordobesa, pero intenta, piensen que en nuestras sociedades, el mundo adulto es el centro. Y desde el mundo adulto, utilizamos, o el mundo adulto, mejor dicho, es el parámetro para medir las conductas de los otros grupos etarios. ¿Qué quiero decir con esto? Un poco lo que plantea Mariana Chávez en su artículo. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, se están preparando para convertirse en adultos. Y los adultos mayores, ya dejaron de ser adultos, y también son cuidados por los adultos, por lo tanto, se vuelven seres improductivos. En una organización, obviamente capitalista de la sociedad, en el cual el centro es el adulto, ¿por qué? Porque es el que produce, es el que trabaja, es el que, de alguna manera, sostiene económicamente a ambos lados de las edades. Entonces, permanentemente tenemos esta idea de preparación para el mundo adulto. Por lo tanto, queremos que los niños, las niñas, los jóvenes, se asemejen o se parezcan a nosotros. Lo cual es un horror, ¿no? Pero bueno, queremos o pretendemos que se parezcan a nosotros. Entonces, ustedes tienen allí, como efectivamente, las edades empiezan a separarse, y como se construye la autoridad del maestro, de la maestra, debería decir ahí, en realidad, ¿no? fundamentalmente esta figura femenina, vocacional, muy, con rasgos similares a la de la madre, que emerge como la autoridad en el nivel primario. ¿Sí? Y por otro lado, al costado, todo lo que tiene que ver con la ley, la ley de patronato, y las distintas figuras que emergen por ese tiempo. Algunas precisiones conceptuales que quizás sean aburridas, pero que es necesario hacer al inicio, ¿a qué llamamos infancia? ¿A qué llamamos adolescencia? ¿Y a qué llamamos juventud? La infancia es el inicio de algo. Después, los niños, las niñas, pueden tener experiencias distintas de tránsito por la infancia, y de hecho lo tienen. No es lo mismo ser varón que mujer, no es lo mismo ser de clase media que de sectores populares, y así sucesivamente. Hacia fines del siglo XIX, también aparece la categoría del adolescente. ¿Por qué? Porque se están expandiendo los sistemas educativos, por lo tanto, se crea una etapa de la vida en la cual las personas solo estudiamos. No asumimos las responsabilidades consideradas propias del mundo adulto. Por eso, se suele hablar de la adolescencia, y esta también es una mirada muy criticada, como un momento de moratoria social. ¿Por qué es muy criticada? Bueno, porque hay muchos adolescentes que sí trabajan, que sí son padres o madres, que sí asumen responsabilidades, que cuidan a sus hermanos, que ayudan en sus familias y demás. No para todos es una instancia de dormir hasta las 3 de la tarde del domingo. ¿Se entiende? Entonces, digo, aparece ahí claramente también una diferencia en el modo de transitar esa adolescencia. Y aparece también otra cuestión que merece ser problematizada, que es cómo se lo concibe al adolescente. Y se lo concibe como alguien que está atravesando un proceso natural, a mitad de camino entre la civilización y la barbarie, y fíjense cuánto tiene o resuena en nuestro país esta discusión, y que tiene un sentido de grupo, de la agresividad, del estar con otros, que es hereditario y casi que responde a un desarrollo filogenético. ¿Qué quiere decir con esto? Que naturalmente va a pasar por esos procesos. Ya vas a entender cuando seas grande. ¿Sí? Es como si uno cuando fuera grande, de golpe, adquiere la verdad revelada, ¿no? Y entonces aprendemos de golpe. Ah, claro, esto era así, ¿por qué? ¿No? Digo, nosotros utilizamos permanentemente una serie de frases que colocan a los adolescentes en ese lugar de adolecer, de falta, de quien aún no comprende aquello que sí entendemos los adultos. Pero además consideramos que sus comportamientos son naturales. ¿Qué quiere decir esto? También que se van a ir con la edad. Cuando crezca va a dejar de comportarse de esa manera. E incluso pensamos que es mejor que haga algunas cosas en la adolescencia y no de grande. Mejor que se emborrache ahora y aprenda y no a los cuales, digo, si me emborracho yo y se emborracha a un adolescente me van a ver mucho peor a mí que a la adolescente. ¿Sí? Entonces, digo, efectivamente, o el desamor. Todas estas historias de que es mejor que uno viva esa experiencia emotiva del desamor en la adolescencia y no más grande cuando en realidad permanentemente vivimos el desamor. ¿Sí? Entonces, aparece todo este discurso sobre la adolescencia que los coloca en un lugar casi naturalizado. Ustedes seguramente conocerán a Margaret Mead. Margaret Mead es una antropóloga norteamericana que escribió en un momento Adolescencia y Cultura en Samoa y lo que mostró precisamente Margaret Mead era que la adolescencia en un contexto fuera de la cultura occidental tenía un sentido completamente diferente. Entonces, esto nos ayuda a pensar cómo muchas veces naturalizamos conductas de determinados grupos etarios creyendo que es naturalmente que se deban comportar de esa manera, que en realidad son creaciones sociales. ¿Sí? Son procesos que la sociedad le va otorgando y que le va asignando a cada grupo etario. Lo mismo con los jóvenes. La juventud, como la entendemos hoy, no existía hasta la década del 60. Había jóvenes, por supuesto que había gente que tenía 20, 25, 23, 19 años en todas las épocas. Ahora, no se las entendía como jóvenes. La reforma universitaria del 18 fue protagonizada por estudiantes, no se presentaban como jóvenes. ¿Cuántos jóvenes tenían la posibilidad de atravesar la experiencia universitaria en 1918 en la Argentina? Muy pocos. ¿Sí? Por lo tanto, recién es en la década del 60, cuando aparece la contracultura juvenil, porque es el primer momento en que la generación joven se va a separar de la generación adulta en el sentido de que no va a replicar aquellas pautas de conducta propias de las generaciones anteriores. ¿Sí? Los consumos, la forma de vivir, la sexualidad, entender la política, la música, la aparición del rock, genera una serie de quiebres que marcan claramente diferencias entre generaciones. Y esto, por lo tanto, nos lleva también a reconocer que la juventud es una creación social y que por lo tanto no es lo mismo ser joven en los 60 que serlo ahora, ser joven en Córdoba que en Formosa, ser joven mujer que joven varón, joven trans, joven del interior de la provincia, joven de clase media, joven de clase alta, de sectores populares, joven que le gusta el rock o joven que le gusta el cuarteto, ¿sí? Es decir, hay, o ser de River o de Boca, ¿no? Claramente no es lo mismo. No, pero digo, el punto, lo que quiero plantear, o de Belgrano de Talleres y Instituto y demás, bueno, pero efectivamente tenemos ahí procesos que son distintos de acuerdo a la posición social que uno ocupe. Y que generalmente, sobre todo si traes mate, te puedes poder sentar acá cerca. Y convidas. Pero ya se sentó. Bueno, los que vayan llegando pueden pasar más cerca. Sí. Cuando usted cita a Margaret Smith, ¿a qué libro se refiere? Este libro que era adolescente, mirá, que era grande, esto es un excelente estudiante que seguramente va a aprobar con honores el módulo. Sí, sí, perfecto, excelente. Este es el tipo de escuela que queremos, así. Modelo escolar que tenemos por delante. Bueno, adolescencia y cultura en Samoa. Me voy a tomar el mate tranquilo ahora, ya que estamos... Total, tenemos tiempo, ¿no? Así que... Diana, ¿qué le decís? Acá dejo el minuto, un segundo y me lo robo. Bueno. Dos cosas. Este material va a estar colgado en Conectate, del Instituto de UPC. ¿Para qué me acuerdo? ¿El de la clase de Pablo? No, ese no. No, 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 dijimos que no. Ese no porque no estaba todavía terminado. Este sí, este lo vamos a colgar en Conectate. Así que digo que no se fuerzan. Y recuerden hacer el esfuerzo de dejar libre de bolsos las sillas. Gracias. Me preguntaban en qué año escribió Margaret Mead el libro ese. Es de la década del 30, no recuerdo exactamente el año, pero es un libro clásico, porque en realidad las teorías sobre la adolescencia... El que pone el nombre de adolescencia es un psicólogo que llamaba Stanley Hall en 1904 con la edición de un libro. Y Margaret Mead lo que hace con su trabajo es precisamente contrastar esta mirada etnocéntrica acerca de los procesos que atraviesa la adolescencia. Por eso quienes trabajamos sobre juventud preferimos hablar de jóvenes, y de jóvenes en plural más que de adolescente, porque la adolescencia es colocar o hacer una connotación, hay un énfasis en esta connotación de procesos naturalizados. Bueno, y entonces obviamente la condición de ser joven va mutando de acuerdo al contexto histórico en el que emerge, en el que tenga lugar. Fíjense las imágenes sobre la infancia, ¿no? La infancia es el momento de pureza, de blancura, ¿no? Si uno tuviera que hacer un mapa, ¿cómo se llama cuando pone colores? Un mosaico, no, un mosaico sería más una collage. Bueno, a ver, alguna maestra inicial, por favor, que me enseñe. Bueno, digamos, si nosotros tuviéramos que colorear esto, acá sería blanco, ¿no? Generalmente lo que entendemos por la infancia, el momento de la niñez, tiene que ver con ese momento de blancura y está asociado a lo blanco. Y la muerte está asociada a la oscuridad, a lo negro, ¿no? Fíjense. Pero esto le da a la infancia esta misma connotación de pureza. Todos creemos que tuvimos una buena infancia. Mentira. Hay gente que la pasó mal en la infancia, ¿sí? Hay gente a la que le pegaban, hay gente que la retaban demasiado, que no podía jugar, que digo, ¿no? Una serie de cuestiones que de todas formas no nos negamos a recordar. ¿Por qué? Porque tenemos que reconstruir un pasado de una infancia amorosa, donde mi mamá siempre me quería y me cuidaba. ¿Sí? Y esto no necesariamente fue así. Entonces, digo, también como para que podamos comenzar a poner en tensión las construcciones que tenemos sobre las edades y lo que corresponde a cada momento. La otra es la película de los coristas, ¿no? No sé si la vieron, pero sumamente recomendable. Los coristas. Volvemos a Margaret Mead, pero volvemos ahora a otro trabajo que se llama Cultura y Compromiso. Que nos ayuda también a pensar cómo es la transmisión generacional en nuestras sociedades. Mead plantea tres tipos de cultura. La postfigurativa, la cofigurativa y la prefigurativa. Me encantan los espacios educativos, pero la gente toma nota, ¿no? Me parece que se muestra así como... Son un excelente grupo, ¿eh? Pero tengo que decir... Otro más... Sí, los acabo de elogiar. Así que... La cultura postfigurativa es aquella cultura en la cual las nuevas generaciones aprenden de las viejas. Digo, la manera más tradicional que tenemos de pensar la transmisión de la cultura en nuestra sociedad es que los abuelos enseñan a los padres, los padres a los niños, ¿sí? Nuestro sistema educativo está centrado en ese modo de transmisión. La cofigurativa donde aprenden entre los pares. Ya no solamente las referencias de autoridad son las generaciones precedentes, sino que existe un aprendizaje con el par. Y por último, la prefigurativa, porque hay una cultura que todavía no está figurada, ¿sí? No se terminó de construir. Y ahí se invierten, entonces, las formas de enseñanza y aprendizaje y son las nuevas generaciones las que empiezan a enseñarle a las generaciones mayores. Alejandro Fotín, de la Escuela Richard. Un poco lo que nos está pasando a los adultos con todo el tema de la informática y de la era digital que aprendemos de los niños. Exactamente. Digo, esto sirve para pensar... Digo, claramente no es que en todas las formas de transmisión estamos atravesando por una cultura prefigurativa, pero en la actualidad el conocimiento está como encastrado de muchas maneras. Y nos encontramos ante infinidad de situaciones, como la que relataba la compañera, en la cual son las nuevas generaciones las que nos enseñan más a nosotros algunos de los procesos por los que estamos atravesando. Bueno, y esta vieja idea de Arendt, que también es muy linda para citar y que uno como está en un encuentro educativo tiene que citar a Arendt, de señalar esto de cuál es la tarea de las generaciones precedentes. Y esta tarea de presentarles el mundo. Incluso cuando estemos aprendiendo de ellos, hay un rol del adulto que es necesario cumplir, que tiene que ver con esto de introducirlos a un mundo que todavía no conocen. Y nada más lindo quizá que pensar el proceso educativo como esa posibilidad de acceder a algo a lo cual uno no conoce, a un mundo desconocido hasta ese momento. Acá no puse nada. Bueno, esto ya se los dije, como el concepto de infancia en realidad alude a un tiempo común y lineal, pero que la niñez implica pensar en procesos distintos que atraviesan diferentes niñas a lo largo de lo que solemos denominar infancia. Y que por lo tanto, si bien las representaciones que tenemos sobre la infancia son o tienden a ser universales, los procesos sociales implican trayectorias claramente diferentes de acuerdo otra vez al lugar que uno ocupe. Esto no se los voy a mostrar, pero después en todo caso lo pueden ver. Vamos a centrarnos un poco en cuáles son los discursos sobre la juventud que tiene que ver con lo que ustedes encuentran en el texto de Mariana Chávez. Digo, vuelvo sobre esto de la construcción de la adolescencia y de la juventud como conceptos. ¿A qué llamamos jóvenes? ¿A qué llamamos jóvenes? ¿Uno puede? ¿Hasta qué edad se es joven? Yo creo que soy joven y ya pasé la edad, ¿no? Claro. Bueno, el punto es ese, la edad se va prolongando. Yo creo que la juventud termina o está vigente hasta la edad que yo tengo, por ejemplo. Entonces uno va corriendo en la definición de qué es ser joven a partir también de que el calendario le va pasando a uno. Efectivamente son criterios que se van otorgando, pero que van modificando con el tiempo. Sin embargo, a ver, las estadísticas sociales nos dicen que hay jóvenes. Entonces cuando se hace un censo, entramos en distintas categorías etarias. De 15 a 29 años se considera que uno es joven. En otros países eso se extendió hasta los 35. Ahora habría que extenderlo hasta los 40. Es mi caso. Un poquito más, un poquito más. Pero fíjense, el otro día leía una cuestión sobre Europa. En realidad en muchos países que están atravesando crisis económicas, sobre todo en España y Portugal, los programas para jóvenes se consideran hasta los 40 años. Y esto no es chiste, sino que uno pasa la mitad de su vida siendo joven, de acuerdo a una definición de las políticas públicas. Digo, el Estado es el gran identificador. ¿No? El Estado es el gran... ¿Me escuchan? Porque hay un bullicio. El Estado construye estas edades. Precisamente en el momento de los censos, en el momento de las políticas públicas, a través de la escuela, de la regulación de las leyes de trabajo infantil, de la ley de voto desde los 16 años ahora, por ejemplo. Desde la cuestión de la ley de la imputabilidad o no de los menores. Es decir, aparecen una serie de regulaciones de lo que vamos entendiendo para cada grupo etario. Esta mirada naturalista-psicologista es la mirada a la que ya hacía hincapié antes en relación a pensar que hay procesos naturales y que por lo tanto alguien es adolescente o es joven porque está atravesando un proceso en su cuerpo. Y esto desconoce la construcción relacional del concepto de juventud. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno es joven porque hay un otro que no es joven. Todo proceso identitario se construye en relación con un otro que es distinto a mí. Y que por lo tanto requiero de ese otro para constituirme como lo que quiero ser. Si yo atribuyo a la adolescencia o a la juventud un proceso que ocurre únicamente en el cuerpo de las personas, estoy desconociendo esta otra beta que tiene que ver con la construcción relacional de las edades. También tenemos el discurso de las tribus urbanas, ¿no? Muy extendido, unos años atrás, donde entonces entendemos a los jóvenes de acuerdo a distintas tribus que forman. El que se viste de tal o cual manera y escucha tal o cual música. Y le atribuimos a esa persona una serie de conductas, la etiquetamos. Bueno, si sos dark, seguramente te vas a querer matar en cualquier momento en la escuela. Digo, nos aterramos ante la presencia del dark en la escuela, ¿no? Se va a suicidar. Cuidado, hay que mirarlo con más atención porque... O si sos de escuchas tal o cual música, entonces le otorgo a esa persona una serie de atributos que desconocen otra faceta de esa persona. Todos somos muchas cosas. ¿Sí? Yo me visto de esta manera acá y de otra el sábado a la noche. Ustedes lo mismo. ¿Sí? Entonces, permanentemente construimos a través de nuestro vestuario una serie de representaciones que queremos que el otro nos mire de una manera determinada. ¿Sí? Por lo tanto, no podemos atribuir únicamente a los jóvenes esta idea de que efectivamente a través de sus ropas están expresando cosas. Lo cual efectivamente hacen. Pero también ese joven por ahí escucha música, es dark y escucha música de ese estilo, pero también es un excelente estudiante y tal vez también hace changas y tal vez también es hincha de Belgrano y tal vez también... Es decir, tiene otras identificaciones que se suman a contribuir a construir este proceso identitario por el que está atravesando. ¿Cuál es el problema de la mirada excesivamente centrada en las culturas juveniles? Bueno, que creemos precisamente que es la juventud el único momento en el cual uno construye identidad. Y las construcciones identitarias son a lo largo de toda la vida. Y la segunda cuestión, bueno, la que decía antes, que nos quedamos etiquetando solamente a partir del tipo de ropa que utiliza y por lo tanto perdemos toda una parte o muchísimas partes de la historia de esas personas. Bueno, desde la sociología también se construye un discurso generalmente muy problemático, ¿no? Los problemas de los jóvenes, el HIV, SIDA, el embarazo adolescente, el desempleo, o una mirada de construcción de la problemática, los niní ahora, ¿no? Está muy de moda pensar, bueno, ¿quiénes son los niní? Estos jóvenes que supuestamente ni estudian ni trabajan, ¿no? Ustedes saben que cada tanto aparecen en los diarios estas noticias de casi el 20% de jóvenes que no hacen nada. ¿Sí? Bueno, a esto refiero cuando hay una construcción de discursos. ¿Sí? Que después cuando uno desagrega, no me voy a detener a analizar los niní, pero cuando uno desagrega, en realidad es mucho menor ese porcentaje porque como ustedes bien saben, los jóvenes entran y salen del sistema educativo, por ejemplo. Entran y salen del mercado de trabajo. Hay jóvenes mujeres que cuidan a sus hermanos y que por lo tanto no están registrados bajo ninguna categoría y son consideradas niní también. Hay jóvenes de clase alta que no hacen nada y que también pueden ser considerados niní. Digo, ¿se entiende? Es decir, cuando uno empieza a desagregar las categorías que utilizamos, permite esto problematizar un poco más algunas cuestiones. Esto del hincapié en la transición, sí me quiero detener un segundo, porque tiene que ver con esta mirada del mundo adulto que hacía referencia antes, ¿no? ¿Vienen bien? La transición al mundo adulto implica pensar en una cuestión lineal. Yo hago todo para convertirme en adulto. Voy a la escuela porque eso me va a dar mejores herramientas para conseguir un trabajo o acceder a estudios superiores. Cuando termino la escuela voy a tratar de conseguir un trabajo o de seguir estudiando. Una vez que me reciba voy a formar una pareja estable. Una vez que forme esa pareja estable me voy a emancipar o voy a alquilar o voy a comprar una casa. Una vez que haga eso voy a tener un hijo. Y voy a estar 30 años trabajando en el mismo lugar hasta que me jubile. Esta, de manera muy exagerada, es la manera de pensar la transición a la vida adulta. Es decir, hay una serie de procesos que me van a preparar para el mundo adulto, con lo cual ahí tenemos un primer inconveniente, que es que no estamos viendo cuáles son las expectativas actuales, por ejemplo, en la escuela. Más allá de que la escuela me está preparando para algo, los jóvenes en la escuela encuentran otras cosas que no son preparación para el futuro, sino que tienen que ver con el presente. Entonces esta mirada a la transición nos lleva a perder de vista eso. Y la otra cuestión importante es que hoy las trayectorias son así. Incluso volvemos, vamos, venimos. ¿Qué quiere decir esto? Las trayectorias son laberínticas. En el sentido casi borgiano, donde uno termina la escuela y cree que empieza a trabajar en un lugar y después pierde ese trabajo. Cree que conoce a la persona el amor de su vida y después se separa. Y después te independizás de tu familia de origen, te vas a vivir con alguien, pero después resulta que te separás y tenés que volver a la casa de tus viejos. O no te alcanza, o tenés un trabajo y pensás que te va a alcanzar para alquilar, o te vas a estudiar a algún lado y después nuevamente volvés. Es decir, vamos dando pasos como el yo-yo. Vamos y venimos. Vamos y venimos. Quizá la docencia sea uno de los pocos ámbitos donde todavía la trayectoria puede ser muy lineal. Porque además, como ustedes saben, se premia la antigüedad. Entonces uno tiene que sostener, 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 sostener. Y termina efectivamente siendo docente durante 25, 30 años. Pero ¿cuántos trabajos hay hoy en la actualidad donde uno entra? No tenemos ese mundo del pleno empleo de la década del 50, 60, donde uno entraba, no sé, en Segba y salía en Segba. ¿Estaba Segba o que era el mejor trabajador? Entonces uno iba a las 8 de la mañana, fichaba, todos los días lo mismo. Y no quiero ponerlo esto como mejor o peor, porque eso también tenía un nivel de alienación tremendo, en el sentido de que pasabas 8 horas de lunes a viernes permanentemente con las mismas personas y tu expectativa de vida terminaba ahí. El otro día dije esto y se me enojaron, así que tómenlo con muchas pinzas. Nuestras parejas no nos duran 30 años. Algunos sí y a otros no. Entonces, uno, digo, estos procesos de largo alcance ya no tienen el mismo sentido para las actuales generaciones. O quizá, en muchos de ustedes sí, sus parejas duran 30 años, pero en las nuevas generaciones los procesos se viven quizá de manera mucho más vertiginosa. ¿Sí? Cuarta, mirá, acá la señora va por la cuarta. Entonces, no vamos a preguntar mucho más, pero... 54 años, 4 parejas. Perfecto. Bueno, maravilloso. Después se pueden sacar fotos con ella. Y se la ve muy contenta, aunque no lo crean, se la ve muy contenta, está tranquila. Bueno, a lo que voy con esto es otra vez esta cuestión de los procesos, ¿no? Bueno, se me emocionaron con... ¿Cómo es tu nombre? Susana, mirá. Ojo, Susana, que también ahí tenemos una Susana. Así que las Susanas ya no son la Susanita. En absoluto. Bueno, y la manera en la cual concebimos a la juventud en la actualidad, que tiene que ver con esto de pensar a la condición del ser joven. Cómo los jóvenes experimentan, viven el hecho de ser jóvenes. Que es muy diferente a cómo los adultos queremos que los jóvenes sean. ¿Sí? Cuando nosotros decimos, a los jóvenes les pasa tal o cual cosa, ahí está vigente una mirada que se denomina adultocéntrica. ¿Sí? Los adultos definimos que a los jóvenes son apáticos, por ejemplo. ¿Sí? O el problema de los jóvenes es que se aburren en la escuela. Bueno, no sé, ¿alguien le preguntó a los jóvenes si se aburren en la escuela o no? ¿Sí? Habrá algunos que sí, otros no. Entonces, digo, efectivamente, de lo que se trata es por ahí de cambiar el haz desde el cual uno está mirando y permitirse preguntarse precisamente por cuáles son las formas a través de las cuales los jóvenes experimentan sus trayectos. Cierro con esto y ya nos metemos en el sistema educativo. ¿Esto qué es? Un reloj de arena. ¿Vieron el reloj de arena? Uno lo pone y empiezan acá a pasar los granitos de arena. Entonces, ¿cómo se forma un joven? El joven estaría en el medio, ¿no? El joven construye ahí donde está la palabra estilo. ¿De dónde sale el estilo de los jóvenes? De la cultura hegemónica que se transmite en la escuela y el trabajo y de las culturas parentales en la familia y en el barrio. El vecindario dice ahí porque es una versión española, ¿no? De un antropólogo que se llama Carles Feilla. Entonces, de acuerdo a la generación, al género, a la clase, a la etnia y al territorio en el cual uno pertenezca o viva, va a ir atravesando, va a ir recibiendo todos estos datos de la cultura hegemónica. Ahora, los jóvenes también construyen sus identificaciones. ¿Y cuándo lo hacen? Generalmente en el momento del tiempo libre, ¿sí? Con el grupo de pares, que es lo que está debajo, ¿no? Esos grupos van construyendo un lenguaje, una estética, producción, una forma de hablar, ¿no? Una manera de presentarse ante los demás que muchas veces quizá toma elementos de la cultura hegemónica, pero que los subvierte, los modifica. Le otorga un sentido que es distinto al que le daríamos nosotros. Ellos participan notablemente del mercado de consumo. Ahora no le dan a lo que están comprando al mismo sentido que le daríamos los adultos. Y además, lo interesante de la metáfora del reloj de arena, es que el reloj de arena cuando pasan todos los granitos para el otro lado, se da vuelta. Entonces los jóvenes también, con sus lenguajes, con sus producciones y demás, van afectando, iba a decir, pero no es la palabra más adecuada, van a ir, sí, todas esas producciones también van a ir mimetizándose, si se quiere, en la cultura hegemónica, en el sentido de que también la escuela se va a ir llenando de producciones culturales que realizan los jóvenes, nuestros modos de hablar, nuestras maneras de escribir, van a ir también modificándose porque esas culturas juveniles también van influyendo en el mundo adulto. Piensen solamente un segundo en cómo nos la pasábamos criticando, lo mal que escribían los jóvenes los mensajes de texto, llenos de falta de ortografía, qué horror y demás, hasta que nos dimos cuenta que en realidad si uno escribe así, gasta menos, entonces empezamos a escribir mal nosotros, porque claro, mucho más rápido, gasto menos para mandar cada mensaje porque cada palabra que ahorro me sale más barato, por lo tanto, esto me permite, digo, hay algo que desde el mundo adulto criticábamos y que después terminamos incorporando. Digo, este ejemplo como muchísimos otros que podríamos tratar de retomar. Bien. Vamos a meternos ahora sí en la configuración del sistema educativo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún elogio para Susana? Ampliar esa voz nomás, ampliar un poquito. ¿Ampliarlo más? Va a estar subido todo, pero... No, pero digo, después si no les mando la imagen si quieren. Digo, esa es otra posibilidad. Mira, esto después lo van a tener y lo ven más de cerca en una pantallita. Mientras estamos hablando. Bien. En mi tiempo no pasaba. Nunca escucharon esta frase, seguramente. En mi época no pasaba, en mi tiempo no pasaba. Los alumnos antes eran mejor, nosotros no hacíamos esto. Nadie escuchó nunca eso. Digo, el punto es también reconocer aquellas frases a las que apelamos todo el tiempo frente a un contexto que es distinto. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo señalo, en mi tiempo no pasaba, implícitamente estoy diciendo que este no es mi tiempo. Yo no tengo nada que ver con esto. Ah, los pibes son así, pero porque llegó un ovni a... ¿Dónde es que llegan los ovnis acá en Córdoba? ¿Eh? Al Uritorco, ¿no? Llegaron ahí, Capilla del Monte, a la casa de Susana. ¿Y? ¿No? Entonces, llegaron así todos los jóvenes de golpe y son así porque vienen de otro planeta. Yo no tengo absolutamente nada que ver con esto porque no es mi época. ¿Sí? Digo, y acá estoy volviendo sobre la construcción relacional de la juventud. El joven necesita un otro adulto que tiene estas características, nos guste o no, los adultos somos así, y que ayudan a que los jóvenes sean de tal o cual manera. Lo que quiere decir con esto es, hay jóvenes que son de tal o cual forma porque somos adultos de tal o cual manera. Y muchas veces nos olvidamos de esta construcción del vínculo en precisamente la construcción identitaria del otro. ¿Qué otro problema tiene esta frase? Que siempre tiendo a recordar lo mejor. ¿Mi época qué es mi época? Y el chico que me dio bola y no el que me dejó tirada llorando. ¿No? Lo bien que me lo pasaba con tal docente y no el otro que me trataba mal. ¿Sí? Es el momento donde me fui de vacaciones a no sé dónde y no los 10 años que me quedé sin irme de vacaciones. ¿Se entiende? Es decir, del mismo modo que, vieron las fotos digitales, que uno saca un montón de fotos. Ahora tenemos la posibilidad de sacar 200 fotos si tenemos ganas. Ahora, si las vamos a mandar a imprimir o revelar en algún lugar, elegimos 10. Que son las que salimos mejor. Con los recuerdos pasa exactamente lo mismo. Uno recuerda las cosas en las que queda mejor parado. ¿Sí? Entonces, esa época que añoramos es una época casi irreconocible. Casi, podríamos decir, François Dubet, que es un pedagogo francés, él señala una frase que me parece maravillosa, en el sentido que dice que los docentes muchas veces añoramos una escuela que ni siquiera conocimos. Entonces, cuando decimos la escuela de antes era mejor, bueno, ¿de qué antes estamos hablando? ¿Cuál es ese antes? ¿Realmente existió una escuela? ¿Realmente existió una escuela como creemos que efectivamente existió o tiene que ver con este recuerdo que construimos precisamente para contraponer con un presente que por oposición sería mucho peor? ¿No? Y la otra cuestión es que es el recuerdo de nuestra juventud. Nos encanta recordarnos como jóvenes. O sea que, yo digo siempre que cuando empezamos a decir, en mi época ya estamos declarando nuestra edad y que empezamos a estar un poco viejos de que siempre fue mejor. Sí, eso lo hemos criticado nosotros siempre. Yo digo, gracias, tiene que ver con eso, pero a ver, hay docentes que recién salen de los institutos de formación y que igual dicen la escuela de antes era mejor. Y no tienen ningún tipo de referencia sobre esa escuela de antes, ¿no? O mi época, yo empecé en la docencia, pero empezaste hace seis meses, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Porque, ¿cuándo no? Que tiene que ver con esta construcción. De hecho, no es esto un elogio para ganármelos, pero quienes tienen más recorrido en el sistema muchas veces tienen experiencias y formas de actuación más interesantes que los que acaban de salir. ¿Por qué? Porque tienen esta experiencia de haber transitado y no de salir del instituto de formación y pensar que van a estar todos formaditos y que nadie va a hablar, ¿no? Entonces, esto frente a un nuevo contexto. ¿Y qué es ese nuevo contexto? Bueno, que tenemos una ley de educación que dice que la educación es obligatoria. Ahora, cuando vamos al nuevo contexto, ¿cuál es ese nuevo contexto? Bueno, que efectivamente, como les decía, tenemos una ley de educación que establece que la educación secundaria es obligatoria. Ahora tenemos desde sala de cuatro también. Fíjense que los dos niveles que no eran masivos históricamente, como es inicial y secundaria, son los que se tendieron a masificar en los últimos años. Tenemos, si uno mira, bueno, un incremento de las universidades nacionales, un aumento de la cantidad de personas que tienen estudios terciarios o universitarios, y también, como señala ahí, cerca del 85% en la actualidad de jóvenes que tienen que estar en la escuela secundaria, efectivamente lo están. Si uno mira la evolución de las estadísticas de la secundaria, vamos a encontrar que en el 80 iba nada más el 42% de la población en edad de estudiar en la secundaria a la escuela secundaria. Esta es la escuela de antes que era mejor. Con el 60% de los jóvenes fuera de la escuela. Y si uno va aumentando, con el correr de las décadas, vamos a ver que en el 91 llegamos al 60, que en el 2001 71,5, y que en el 2011 el 85%. Es decir, claramente la escuela hoy tiene una serie de conflictos que son distintos a los que había antes. ¿Por qué? Porque hay casi 40 puntos más de gente adentro. Por lo tanto, los conflictos, los sentidos, las conceptualizaciones que se ponen en juego en la escuela son necesariamente diferentes. Pensando, bueno, ahora nos vamos a meter un poco en eso. Después vuelvo sobre esto. Pero digo, esto no quiere decir que no tengamos algunos problemas. Por ejemplo, la repitencia, las altas tasas de lo que se llama abandono escolar. Ustedes saben que en realidad nadie abandona, sino que hay un proceso concatenado de prácticas que van expulsando y que van dejando afuera a algunos jóvenes y no a otros. En este sentido, aparecen claramente estos núcleos problemáticos de la escuela. Es, no quiero citarla a Flavia Terigi con todos los quilombo que tenemos a Flavia Terigi, pero digo, para citar a Flavia Terigi, la diferencia es lo que ella plantea entre trayectoria real y trayectoria ideal. Digo, estamos pensando una trayectoria ideal de... Córdoba tiene secundaria de cuánto? Cinco, seis. Seis y seis. De seis años de primaria y seis años de secundaria. Y hay gente que pasa muchísimo más tiempo en transitar esa trayectoria. Es la trayectoria que realmente están sosteniendo. Por lo tanto, ahí tenemos algún tipo de desacople o al menos tenemos que pensar que está ocurriendo. Si de cada diez jóvenes que entran a la escuela, egresan cinco y lo hacen en tiempo y forma tres, efectivamente hay un desacople entre las actuales formas de ser joven y la propuesta de la escuela. Y además, esta idea de Guillermina Tiramonti, que plantea cómo hay una incorporación diferenciada. Digo, la Argentina tiene este mito de la sociedad igualitaria y del sistema educativo como el gran igualador de oportunidades. Y en realidad, si uno observa la trayectoria del sistema, cada vez se van creando nuevas escuelas para incorporar a nuevos sectores sociales. Por ejemplo, las escuelas técnicas, que no eran demasiado relevantes a los inicios del sistema y que a mediados del siglo XX aparecen ahí con la incorporación de los hijos de los trabajadores integrados. Y hoy lo mismo podemos pensar en experiencias, bueno, acá en Córdoba está el PIT 14-17, las escuelas de reingreso, es decir, cómo vamos pensando formatos distintos para nuevos sectores sociales que empiezan a acceder a la escuela secundaria. Porque ahí claramente tenemos un problema, que es que la primaria históricamente fue el nivel universal y que enseñaba a todos, y la secundaria era la responsable de seleccionar a los mejores. Y de seleccionar en base al mérito. Y como ustedes saben, se construye un mérito de unos y un mérito de otros. El mérito, el que se merece que les fuera bien y el que se mereció que les fuera mal. ¿Por qué? Porque no estudió, porque no se esforzó, porque no trabajó lo suficiente, frente al otro que sí se esforzó, sí estudió, sí prestó atención. Y esos grupos de merecedores generalmente se parecen en todas las escuelas. Entonces, digo, ahí no hay un problema del docente. No es un problema de quienes ejercen la docencia en el nivel, sino que es un problema del formato de escuela secundaria que está pensado con una función y no con esta función más universal y de inclusión de los distintos sectores sociales. ¡Gracias por ver el video! Gracias.